Hola que tal yo soy Alonso, el día de hoy con la nueva actualización salieron nuevas misiones y una de estas misiones tiene truco, no es tan sencilla de hacer mantente oculto durante 10 segundos utilizando una bomba de sombra si tu usas una bomba de sombra y te escondes donde sea el efecto dura aproximadamente 4 segundos y no puedes cumplir la misión hay un truco para hacerla, lo que tienen que hacer es buscar una corriente de aire y el mejor lugar para tener esta corriente de aire es en caverna de descontrol en esta parte véanla aquí van a llegar y van a activar la bomba de sombra a un lado de la corriente de aire y van a tomar la corriente, una vez que toman la corriente solo deben esperar los 10 segundos y les va a marcar la misión como completada puede ser aquí o en la estatua gigante de los 7 que está cerca de la playa ahora bien, ocupen mi código de creador en la tienda para las skins, productos o cualquier cosa que quieran comprar también en cualquier otra compra de Epic espero les ayude bastante, tiene truco